Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, del su cuerpo al que conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas ofidida, en mí te encontraste amor, y aquella capa de los que repelló tu corazón Un bonito día a ti se volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que vuelvo a tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas, y con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir, para que un día llegue a llarte Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, del su cuerpo al que conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Lo que me dice fue un hermano, te debes resignar, ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito, juguero ya tu piel, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito, juguero ya tu piel, estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, del su cuerpo al que conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo recuerdo aquello que subí, hubiese sido ayer, y los dulces de tu labio hasta la vista de mi ángel Y luego poco a poco alegrándose tus erogas, y lo eterno de tu piel Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, te supo enseñarte, del su cuerpo al que conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama?